Gracias, señora presidenta. ¿Qué gestiones ha realizado la Consejería de Educación ante el Ministerio del Interior para conseguir que la Escuela de Policía de Ávila sea un centro adscrito a la Universidad de Salamanca? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Con la venia, muchas gracias. Señoría, la Junta, con su más alto representante en la cabeza, el presidente, ha mantenido conversaciones con la más alta representación del Gobierno de la Nación y, desde luego, con los ministros afectados, en orden a conseguir que, efectivamente, la formación de las escalas básicas ejecutivas de la Policía Nacional, la escuela que está en Ávila, se desarrolle en el futuro de una manera estable y continuada, permanente, por parte de la Universidad de Salamanca. De estas gestiones y conversaciones es perfectamente conocedor el propio rector de la Universidad de Salamanca, con el que también hemos mantenido conversaciones en distintos momentos. Señoría, en efecto, creemos que hay razones más que sobradas para que sea la Universidad de Salamanca la que, sin desdoro ni descrédito para cualquier otra universidad, en este momento la Universidad de Católica de Ávila obtuvo el contrato para este año, pero también se presentó la Universidad de Sevilla para cualquiera, pública o privada, sin descrédito para ninguna, creemos que, efectivamente, es la Universidad de Salamanca la que tiene razones más que de sobra frente a cualquier otra universidad pública o privada de nuestro país para que lleve a cabo, ofrezca esta formación de modo estable, no sujeto a renovaciones anuales mediante contrato. Empezando porque la Universidad de Salamanca lleva prestando a plena cabalidad este servicio desde hace casi 30 años. En segundo lugar, porque la propia Universidad de Salamanca se ha ido reforzando en las materias específicas de seguridad. Tercero, porque la propia configuración actual de la Escuela Nacional de Policía no sería la misma sin la aportación significativa y sustancial, verdaderamente nutritiva, de la Universidad de Salamanca. Pero antes de seguir el razonamiento, déjenme llamar la atención sobre dos hechos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, sobre el hecho de que la decisión sobre quién forma a la escala básica y ejecutiva de la Policía corresponde no a la Junta de Castilla y León, ni a la Consejería de Educación, por supuesto, sino al Ministerio del Interior. En segundo lugar, tenemos que distinguir, porque distinguir es comprender, entre lo que ha sucedido este año, que es la ascripción del contrato, mediante contrato, de la formación a una universidad distinta a la de Salamanca, que venía haciéndolo desde hace casi 30 años a otra universidad. Hay que distinguir, digo, este caso, porque en este momento la Universidad de Salamanca, al parecer, ha planteado legítimamente un recurso de reposición que está en manos ahora mismo del Ministerio del Interior y, más tarde, en su caso, de un juez de lo contencioso administrativo. Aquí la Junta comprenderá que no deba, ni puede, ni no debemos terciar de ninguna manera. Esto es lo que está sucediendo para este año, para este curso. Nosotros estamos hablando de lo que debe suceder de manera estable para el futuro. Hay que ir a un modelo en el que tiene que haber una colaboración estable, bien por la fórmula de centro adscrito, es decir, la Escuela Nacional de Policía podría ser un centro adscrito, como lo es el centro equivalente de la Guardia Civil, que está en la Carlos III, o en los tres ejércitos son centros adscritos de las universidades públicas del entorno. Ese puede ser una fórmula o bien la de un convenio permanente de colaboración. Consejero, tiene que terminar. En todo caso, ese es nuestro modelo y ese es por lo que ya hace tiempo que venimos actuando. Muchísimas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pablo Ramos. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, compartimos con usted las loas a la Universidad de Salamanca. Nos deja un poco preocupado esa expresión en el futuro. Nosotros creemos que debe ser en el futuro inmediato, debe ser ya. Porque, mire, en política como en la vida hay cosas que se explican mejor y hay cosas que se explican peor. Y luego hay algunas que no tienen ninguna explicación. Y haber eliminado después de casi 30 años la docencia en la Universidad de Salamanca para otorgarse la Universidad Católica de Ávila está dentro de esto que es absolutamente inexplicable. Lo decía usted, hay centros adscritos en la Guardia Civil y en los ejércitos de España. Están todos en universidades públicas. Están en las Carlos III en un caso, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la de Zaragoza, en la de Vigo y en la Politécnica de Cartagena, en los demás. Lo que ha dicho el ministerio es que ha hecho una subasta y ha ganado la Universidad Católica de Ávila como, señor consejero, si la calidad de la docencia se pudiese subastar. Desde nuestro punto de vista, no. Más bien pareciera, conociendo al ministro, que es una decisión previamente tomada por él a la que luego se intentan dar dosis de legalidad. Pero, mire, nuestro planteamiento de que esto sea de forma inmediata es por lo siguiente. Hay dos aspectos fundamentales que creemos que no se cumplen en la adjudicación que se ha hecho en la Universidad Católica de Ávila. Permítanme, señorías, que les lean el artículo 3 de los Estadutos de la Universidad Católica de Ávila de obligado cumplimiento. Dicen, en cuanto a su diario confesional, llevará a cabo sus fines garantizando de forma institucional una presencia y testimonio cristianos en el mundo universitario y cultural, frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura. De ahí que se caracterice por, uno, la inspiración cristiana de la comunidad universitaria. Dos, una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano al que ofrecen la contribución de sus propias investigaciones. Y tres, la fidelidad al mensaje cristiano tal y como es presentado por la Iglesia. Totalmente respetable, señor consejero, pero no se puede formar a policías que tienen dentro de su ideario a los que le tenemos que formar el siguiente. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. También sabe, señor consejero, que el pliego plantea seleccionar por parte de la universidad, entre su profesorado, aquellos que consideren mejor cualificados, que sean funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado. Sabe usted, igual que yo, que ese requisito solamente lo pueden cumplir las universidades públicas. Pues bien, utilicemos ese recurso solvente de la Universidad de Salamanca para que usted negocie con el Ministerio la inmediata rescisión de este contrato. Si no, los socialistas le digo lo que vamos a hacer. En otras instituciones lo tenemos representación y ahora posibilidades, lucharemos para cambiarlo. Porque esta tropelía, señor Rey, no puede seguir ni un solo día más. Muchas gracias.